Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano vencido por una mujer La, 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 la... Ella siempre temió hechas raíces que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que diga los pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. La, 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 la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a diez. El micrófono fue de acerbeza y el calor se podría acortar con solitarios oscuros buscando pareja apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol Boca otra vez, viejo perro, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a ferroza y a miel Es tan triste la noche que tu canción sabe a ferroza y a miel Mariano Día Este es el poema escrito por un poeta llamado Pedro Garfias dedicado a mi tierra Asturias Él era andaluz, él vivió sus últimos días en la ciudad de Monterrey Murió en 1965, exiliado español Y es el poema más emocionante que nadie haya escrito sobre Asturias Sobre mi tierra Asturias Si yo pudiera Si yo supiera cantarte Asturias Asturias Asférez Asférez Montes Y Negra De Minerales Yo soy un hombre del sol Olmo, sol, fatiga y hambre Hambre de paz y horizontes, hambre Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte Sin verte las glorias del alma, hija de mi misma madre Dos veces tú has tenido ocasión para jugarte La vida en una partida y las dos debajo antes ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Es un dosilco clavado con su raíz entrañable Que corre por toda España crispándonos de coraje Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse Contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable Firme, 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 herida viva su carne Millones de puños gritan Millones de puños gritan su jovena por los aires Millones de corazones voltean contra sus cánceles Prepara tu salto último, libida muerte cobarde Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote Sole en mitad de la tierra, hija de mi misma madre Sole en mitad de la tierra, hija de mi misma madre Sole en mitad de la tierra, hija de mi misma madre Sole en mitad de la tierra No, 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 no Gracias.